Yacocca. Autobiografía de un triunfador. Por Lee Yacocca y William Novak. Página 21 a 31. Fabricado en América. Parte 1. La familia. Nicola Yacocca, mi padre, llegó a este país en 1902, cuando contaba 12 años, pobre, solo y asustado. Solía decir que al pisar suelo americano solo estaba seguro de que la tierra era redonda, y ello gracias a que un gran navegante llamado Cristóbal Colón le había precedido 410 años antes, casi exactos día por día. Mientras el barco entraba en aguas del puerto de Nueva York, mi padre levantó la vista y contempló la Estatua de la Libertad, símbolo magno de esperanza para millones de emigrantes. Durante su segunda travesía, cuando volvió a divisar la estatua, era ya un flamante ciudadano norteamericano y únicamente llevaba consigo a su madre, su joven esposa y un montón de ilusiones. Para Nicola y Antoinette, Estados Unidos era la tierra de la libertad, libertad para convertirse en lo que uno quisiera, siempre y cuando lo deseara con todas sus fuerzas y estuviese dispuesto a trabajar cuanto hiciera falta. Fue la única lección que mi padre enseñó a su familia. Confío en haber cumplido con mi parte. Durante mi infancia y adolescencia en Allentown, Pensilvania, nuestra familia estaba tan unida que a veces daba la impresión de constituir un solo cuerpo dividido en cuatro partes. Mis padres siempre hicieron que mi hermana Delma y yo nos sintiésemos importantes y objeto de una especial atención. Ni el exceso de trabajo ni las dificultades mermaron este apego a los hijos. Aunque mi padre llevara mil cosas entre manos, siempre tenía tiempo para nosotros, y en cuanto a mi madre, se desvivía por ofrecernos los platos que más nos gustaban para tenernos contentos. Aún hoy, cuando acudo a visitarla, me prepara mi comida favorita, sopa de pollo con albóndigas y raviolis rellenos con queso fresco. De todas las grandes cocineras napolitanas, no me cabe duda de que ella debe de contarse entre las mejores. Mi padre y yo éramos grandes amigos. Me satisfacía complacerle y él, a su vez, se mostraba tremendamente orgulloso de mis éxitos. Si ganaba un concurso de ortografía en el colegio, se sentía transportado al cielo. Más tarde, siendo yo adulto, cuando me ascendían de categoría llamaba enseguida a mi padre y a él le faltaba tiempo para contárselo a sus amigos. Estando en la Ford, siempre que sacábamos un nuevo modelo, quería ser el primero en probarlo. En 1970, cuando me nombraron presidente de la compañía, no sé quién de los dos estaba más entusiasmado, si él o yo. Al igual que la mayoría de los americanos nacidos en Italia, mis padres no se recataban de sus sentimientos ni del afecto que nos profesábamos, tanto en público como en privado. La mayoría de mis amigos jamás daban un abrazo a sus progenitores, seguramente porque temían no parecerlo bastante fuertes e independientes. Pero yo no perdía ocasión de abrazar a los míos, se me antojaba la cosa más natural del mundo. Era un hombre inquieto e imaginativo que andaba siempre experimentando con las cosas más dispares. En una ocasión se hizo con un par de higueras y se las ingenió para que dieran fruto en una zona de clima tan inclemente como Allentown. También fue el primero del pueblo en tener una moto. Se trataba de una vieja Harley Davidson con la que circulaba por las polvorientas calles de la pequeña comunidad donde residíamos. Por desgracia, mi padre y la moto no se llevaban bien. Sufrió tantas caídas que al fin se desprendió de ella, y desde entonces nunca más volvió a confiar en un vehículo con menos de cuatro ruedas. Por culpa de la dichosa motocicleta no conseguí tener una bicicleta cuando era niño. Si quería ir en bici me veía obligado a pedir la prestada a un amigo. Por otra parte, tan pronto cumplí los 16 mi padre me dejó conducir el coche, lo que me convirtió en el único muchacho de Allentown que pasó directamente del triciclo a un Ford. Mi padre era un entusiasta de los coches, hasta el punto de que tuvo uno de los primeros Ford Model T, el primer vehículo que se fabricó en serie. Era una de las poquísimas personas residentes en Allentown que sabía conducir, y siempre estaba reparando coches y pensando en la forma de mejorarlos. Como todos los conductores de la época, pinchaba los neumáticos con frecuencia, y durante años le obsesionó hallar el medio de poder recorrer unos kilómetros más con un neumático desinflado. Aún hoy, cuando tengo noticia de una mejora en la calidad de las ruedas, me viene a la mente la imagen de mi padre. Era un enamorado de su patria adoptiva y persiguió tenazmente el sueño americano. Al estallar la Primera Guerra Mundial se incorporó voluntario a filas, en parte por patriotismo y en parte, según me confesó posteriormente, para estar en mejor situación de obtener un buen destino. Le había costado mucho esfuerzo ir a los Estados Unidos y conseguir la ciudadanía, y le asustaba la mera perspectiva de que le enviasen a Europa para luchar en Francia o en Italia. Pero tuvo la suerte de que le destinaran a Cancrane, un centro de instrucción militar distante de casa poco más de tres kilómetros, y como sabía conducir, se le encomendó el adiestramiento de los conductores de ambulancias. Nicola Iacocca era oriundo de San Marco, población situada a unos 37 kilómetros al noroeste de Nápoles, en la provincia italiana de Campania. Al igual que otros muchos emigrantes, estaba lleno de ambición y de esperanzas. Una vez en Estados Unidos, vivió una corta temporada en Garrett, Pensilvania, en casa de su hermanastro. Allí, mi padre fue a trabajar a una mina de carbón, pero el trabajo le gustó tan poco que lo dejó al día siguiente. Le complacía decir que fue el único día de su vida que trabajó por cuenta de otro. Al poco tiempo se trasladó al sector este del estado, y se instaló en Allentown, donde vivía otro hermano suyo. En 1921 había conseguido ahorrar dinero suficiente haciendo toda clase de trabajos, sobre todo como aprendiz de zapatero para regresar a San Marco en busca de su madre, que había enviudado. A la postre acabó trayéndose también a mi madre, y es que durante su estancia en Italia, aquel solterón de 31 años se enamoró de una muchacha de 17, hija de un zapatero, y a las pocas semanas contrajeron matrimonio. A lo largo de los años, bastantes periodistas han informado, o repetido, que mis padres pasaron la luna de miel en la playa del Lido, en Venecia, y que a mí me pusieron el nombre de Lido en recuerdo de aquella feliz semana. Resulta una versión encantadora, lástima que no sea verdad. Es cierto que mi padre estuvo en el Lido, pero antes de la boda, no después, y dado que en aquellos días fue allí con el hermano de mi madre, dudo que fueran unas vacaciones muy románticas. El viaje a los Estados Unidos no resultó muy placentero, pues mi madre contrajo la fiebre tifoidea y se pasó toda la travesía en la enfermería del barco. Para cuando llegaron a Egis Island se le había caído casi todo el cabello. Según las leyes de inmigración hubiese tenido que regresar a Italia, pero mi padre era un hombre práctico, con iniciativa y suficiente don de gentes, que había aprendido a moverse en el nuevo mundo. El caso es que se las compuso con los funcionarios de inmigración y les convenció de que su joven esposa padecía un simple mareo. Yo nací tres años después, el 15 de octubre de 1924. Entonces mi padre era propietario de un restaurante de cocina rápida, perros calientes, hamburguesas, etc. Que ostentaba el nombre de Orphéon Biener House. Era el negocio ideal para una persona con poco dinero, ya que para ponerlo en marcha solo se requería una parrilla, un calentador de panecillos y unas cuantas banquetas. Mi padre me inculcó dos cosas. La primera, no meterse nunca en negocios que requieran gran aportación de capital, ya que los bancos, me decía, terminarán por convertirse en los dueños, debí prestar más atención a esta recomendación. La segunda, estar en el negocio de la alimentación en época de vacas flacas, porque por mal que vaya la economía, la gente no puedo pasar sin comer. El Orphéon subsistió a lo largo de toda la depresión, en los peores momentos de recesión económica. Con posterioridad incorporó al negocio a mis tíos Theodore y Marco. Hoy, los hijos del primero, Julius y Alberti Akokka, siguen al frente del puesto de hamburguesas en Allentown. Pero son dueños de una cadena llamada Jokkos, que es la manera en que los holandeses acincados en Pensilvania pronunciaban el nombre familiar. Yo mismo estuve a punto de introducirme en el ramo de la alimentación. Hubo un momento, en 1952, en que pensé seriamente dejar la Ford para abrir un establecimiento con uso de nombre autorizado. Los concesionarios de la Ford operaban como agentes autónomos, y se me ocurrió que si alguien decidía aplicar este tipo de concesión a un restaurante o establecimiento expendedor de comida rápida podría ganar montones de dinero en poco tiempo. Mi plan era tener 10 locales de este tipo y una central de abastecimiento. Esto sucedió bastante antes de que McDonald's fuese siquiera un atisbo en la mente de Ray Kroc, y a veces me he preguntado si dejé escapar lo que era mi auténtica vocación en esta vida. ¿Quién sabe? Quizás hoy podría ser dueño de un activo de 500 millones de dólares y lucir en mis establecimientos un rótulo que proclamara, hemos atendido a más de 10 mil millones de clientes. Pocos años más tarde abrí mi propio negocio, un pequeño establecimiento de emparedados en Allentown llamado The Four Chefs. Allí despachaba HS Stacks, es decir vistes cortados finos con queso derretido y formando un bollo, al estilo italiano. Mi padre cuidó de la instalación y yo puse el dinero. Las cosas me fueron bien, demasiado para ser sincero, porque lo que en realidad necesitaba era encontrar la fórmula de que aplicasen desgrabaciones fiscales. El primer año el puesto de comida dio 125 mil dólares, lo que me colocó en una categoría impositiva que me obligó a traspasar el negocio. Fue este mi primer contacto con los tipos impositivos progresivos y la peculiar legislación tributaria estadounidense. La verdad es que me metí en el sector alimentario mucho antes de probar fortuna en el negocio de los automóviles. Tendría yo unos 10 años cuando se inauguró en Allentown uno de los primeros supermercados del país. Después del colegio y los fines de semana, yo y mis amiguitos nos poníamos en fila ante la puerta del establecimiento con nuestras carretillas rojas, como una hilera de taxis a las puertas de un hotel. A medida que iban saliendo los compradores, nos ofrecíamos para llevarles los paquetes a sus casas por una pequeña propina. Visto en retrospectiva, esta actividad resulta coherente, al fin y al cabo, era una faceta del ramo de la alimentación relacionada con el transporte. En mi adolescencia aprovechaba los fines de semana y trabajaba en una frutería regentada por un griego denominado Himmikritis. Solía levantarme antes del alba para ir al mercado de abastos y comprar lo necesario. El tendero me pagaba 2 dólares diarios, más toda la fruta y hortalizas que era capaz de cargar después de una jornada de 16 horas. A la sazón mi padre tenía otros negocios entre manos además del Orfeung y Enerhaus. Con anterioridad había comprado una participación en una empresa de ámbito nacional llamada Udribate, que fue una de las primeras firmas de alquiler de automóviles. Más adelante llegó a reunir una flota de 30 coches, casi todos ellos de la marca Ford. Mi padre, además, era buen amigo de un tal Charlie Charles, cuyo hijo, Edward Charles, trabajaba en una concesionaria de la Ford. Con el tiempo, Eddie compró su propio establecimiento de venta de coches, y allí me introdujo en el fascinante mundo de la venta de automóviles al por menor, es decir, directamente al usuario. Para cuando cumplí los 15, Eddie me había convencido de que me dedicase al negocio de los automóviles y desde entonces todas mis energías se encauzaron hacia este objetivo. Seguramente debo a mi padre el olfato que poseo para la comercialización y la gestión empresarial. Era propietario de un par de cines, uno de los cuales, el Franklin, aún sigue en pie. Los antiguos residentes de Allentown me han contado que mi padre tenía tantas dotes para la promoción, que los muchachos iban a las sesiones de los sábados por la tarde más por las ofertas especiales que mi padre les hacía que por las propias películas. La gente aún habla con estupor del día en que anunció que dejaría entrar gratis a los 10 chicos que tuviesen la cara más sucia. Dudo mucho de que hoy los niños vayan al Franklin. Ha cambiado su antiguo nombre por el de Genrete, y en vez de películas de Tom Mix y Charlie Chaplin exhibe filmes pornográficos. En el plano económico la familia pasaba sus más y sus menos. Como para la mayoría de los ciudadanos, durante el decenio de 1920 nuestros asuntos fueron a pedir de boca. Mi padre empezó a ganar mucho dinero en la especulación inmobiliaria, sin dejar por ello los restantes negocios que manejaba. Durante unos años puedo asegurar que vivimos en una posición muy desahogada, hasta que vino la gran recesión económica de los 30. Nadie que haya vivido esta época podrá borrarla nunca de la memoria. Mi padre perdió todo su dinero y poco faltó para que nos quedásemos también sin vivienda. Recuerdo que yo le pregunté a mi hermana, que era dos años mayor que yo, si tendríamos que mudarnos y cómo íbamos a encontrar un sitio donde vivir. Tenía yo entonces 6 o 7 años solamente, pero aún llevo grabada en la mente la angustia por lo que el futuro iba a depararnos. Las épocas pavorosas, como fue la depresión, jamás se olvidan, están siempre presentes en el recuerdo. Durante aquellos años difíciles mi madre dio pruebas de ser una mujer de recursos. Era la viva imagen de una madre inmigrante, el alma de la casa y de la familia. Sabía hacer unas sopas a base de huesos de cerdo o de ave como para chuparse los dedos, y todo por 5 centavos. También me acuerdo de que solía comprar pichones, 3 por 25 centavos, y ella los mataba y desplumaba porque temía que el carnicero le vendiera las aves ya pasadas. A medida que la depresión iba causando más estragos, tuvo que echar una mano a mi padre en el restaurante. Incluso hubo un momento en que trabajó en una industria sedera, cosiendo camisas. Fuera cual fuese la coyuntura del momento, siempre estaba de buen humor. En la actualidad es todavía una mujer de buen porte que incluso parece más joven que yo. Como tantas otras familias en aquellos días, la firme fe en Dios nos ayudó en tan difícil trance. Rezábamos a todas horas. Yo tenía que ir a misa todos los domingos y comulgar cada una o dos semanas. Me costó bastantes años llegar a comprender del todo por qué tenía que confesarme a conciencia antes de ir a comulgar, pero ya adolescente empecé a valorar la importancia de este rito católico por lo general tan mal interpretado. No solo tenía que reflexionar sobre las malas pasadas que había jugado a mis compañeros, sino que además debía acusarme de ellas en voz alta. En años posteriores, después de una confesión me sentía como nuevo. Hasta llegué a frecuentar los retiros espirituales en los fines de semana, en el transcurso de los cuales los jesuitas, tras un examen de conciencia cara a cara, me indujeron a reflexionar sobre el giro que estaba imprimiendo a mi vida. A la postre, la obligación de sopesar periódicamente lo bueno y lo malo que había en mí se convirtió en la mejor terapia que he conocido. A pesar de lo preocupante de la situación, nos divertíamos de lo lindo. En aquel entonces no había televisión, por lo que la gente tenía más contacto personal con amigos y vecinos. Los domingos, después de la misa, nuestra casa se llenaba de parientes y amigos, reíamos, comíamos pasta y bebíamos vino tinto. También leíamos muchos libros, y todos los domingos por la noche nos reuníamos junto al aparato de radio Filco para escuchar nuestros programas favoritos, como los de Edgar Bergen y Charlie Encarty, y también Iner Sanctum. No obstante, para mi padre la recesión económica constituyó un choque difícilmente asimilable. Fue más de lo que podía soportar. Después de años de lucha había logrado finalmente reunir bastante dinero, pero he aquí que de la noche a la mañana sus ganancias se esfumaron como por ensalmo. De pequeño me decía que tenía que ir a la universidad para aprender lo que significaba la palabra recesión económica. Él no había pasado del cuarto grado de enseñanza elemental. Si alguien me hubiese enseñado lo que era la depresión, decía, no habría hipotecado un negocio garantizándolo con el resto. Todo esto sucedía en 1931. Yo tenía sólo siete años, pero aún así intuía que algo muy serio se había venido abajo. Años después, en la universidad, aprendería todo lo relativo a los ciclos económicos, y en la Ford y en la Chrysler los medios de capear el temporal. Pero las circunstancias por las que atravesó la familia no eran sino un temprano indicio de lo que el futuro nos deparaba. Mis padres eran muy aficionados a sacar fotos, y el álbum familiar me trae a la memoria multitud de recuerdos. Desde mi nacimiento hasta los seis aparezco vestido con ropitas bordadas y con zapatos de satén. En algunas instantáneas de mi infancia llevo en la mano un sonajero de plata. De repente, hacia 1930 se me ve con atuendos un poco raídos. Mi hermana y yo no estrenábamos trajes, y yo no acababa de entender la razón. Por otra parte, mi padre no habría encontrado palabras para explicárnoslo. ¿Cómo se le puede decir a un chiquillo, mira, hijo, he perdido mi camisa, pero no sé por qué? Los años de recesión económica me convirtieron en un materialista. Cuando me licencié en la universidad, mi postura era, no me vengáis con filosofías. A los 25 pretendo ganar 10 mil dólares al año, y después quiero ser millonario. No me interesaba presumir de tener un título universitario, prefería ir tras el dinero. Incluso en la actualidad, como miembro activo de la clase adinerada, he colocado mis ganancias en inversiones seguras. No es por miedo a quedarme sin un centavo, pero en el fondo de mi cerebro algo sigue repitiéndome que pueden volver los malos tiempos y quizá mi familia no tendría nada que llevarse a la boca. Al margen de mi economía particular, los años de la recesión económica, de la depresión, siguen vivos en mi interior. La prueba está en que me molesta extraordinariamente que se tiren las cosas o se desperdicie la comida. Cuando pasó la moda de las corbatas de nudo estrecho, guardé las que tenía en un cajón, me puse las de nudo ancho y esperé a que las otras volviesen a estar en boga. Me irrita que se desaproveche la comida o que se tire a la basura un bistec a medio comer. Creo que he logrado inculcar un poco de este espíritu a mis hijas, pues observo que no gastan el dinero hasta estar bien seguras de lo que compran y, gracias a Dios, acuden con frecuencia a las rebajas. Durante la época de la depresión mi padre se encontró más de una vez con la devolución de un talón estampillado con el imperecedero aviso de falta de fondos. Este percance siempre lograba sacarle de sus casillas, pues estimaba que una buena clasificación crediticia era absolutamente indispensable para la solvencia e integridad de una persona o de un negocio. No se cansaba de predicar su evangelio sobre la responsabilidad fiscal, y nos instaba a Del Miami a no gastar nunca más dinero del que ganábamos. Consideraba que los préstamos o los créditos bancarios eran traicioneros. En la familia nunca se nos permitió sacar una tarjeta de crédito o cargar una factura a cuenta. Puede afirmarse que en este terreno mi padre se anticipó un poco a los tiempos. Intuyó que las compras a plazos y la facilidad para empeñarse harían que la gente perdiese la noción de seriedad en todo lo referente al dinero. Pero dijo que las facilidades de crédito acabarían por impregnar y socavar a toda la comunidad nacional y que los consumidores se meterían en líos por considerar que las famosas tarjetitas plastificadas eran algo así como una cuenta de ahorros en el banco. Si alguna vez pides prestado a un compañero de escuela solía decirme, aunque sea 20 centavos, asegúrate de que lo anotas y así no olvidarás devolverlos. Con frecuencia me preguntó cuál hubiese sido su reacción si hubiese vivido lo suficiente para ver cómo llegué a endeudarme en 1981, con objeto de reflotar a Ladisler. La diferencia estaba en que en esta ocasión el crédito no fue de 20 centavos, sino de 1.200 millones de dólares. Si bien me acordé de las recomendaciones de mi padre, tuve la curiosa sensación de que no hacía falta que anotara esta cantidad y que no se me olvidaría devolverla. Es un lugar común que la gente vota con el bolsillo, y desde luego mi padre era de los que ajustaba sus ideas políticas a los ingresos que percibía. Cuando éramos pobres votábamos a los demócratas. Como es bien sabido, los demócratas son el partido del ciudadano de a pie. Consideraban que si uno tiene ganas de trabajar a conciencia en vez de holgazanear, el individuo ha de poder alimentar a la familia y dar una educación a los hijos. Pero en época de vacas gordas antes de la recesión y después de ella, nos decantábamos por los republicanos. En fin de cuentas, habíamos sudado nuestro dinero y estaba justificado que nos aferrásemos a él. Ya adulto, experimenté igual mimetismo político. Mientras estuve en la Ford y todo iba sobre ruedas votaba por los republicanos, pero cuando accedí a la presidencia de la Gisler y me di cuenta de que varios cientos de miles de personas podían perder su empleo, entonces estimé que los demócratas tenían un programa más realista para adoptar las medidas que exigía la situación. Si la crisis de la Gisler se hubiese dado durante un mandato republicano, la empresa se habría ido al garete en menos que canta un gallo. Siempre que las cosas se ponían mal, mi padre era invariablemente el encargado de animarnos a todos. Fuera cuáles fuesen las adversidades, allí estaba él para apoyarnos. Era un filósofo que se sacaba de la manga toda suerte de dichos y frases acuñadas sobre las contrariedades de la vida. Una de sus cantilenas favoritas era que la vida tenía su lado bueno y su lado malo, y que el ser humano tiene que adaptarse a su porción de malos tragos. Tienes que aceptar la existencia y todas las penas que traiga consigo, me decía cuando yo estaba decepcionado por una mala nota o por cualquier otro contratiempo. Nunca sabrás lo que es la dicha si no tienes un punto de referencia para establecer comparaciones. Pero al mismo tiempo no soportaba vernos cabizbajos y ponía todo su empeño en animarnos. Si me veía abatido por algún incidente, me decía, vamos a ver, Lido, ¿por qué estabas tan preocupado hace un mes, o hace un año? ¿Te das cuenta? Ni siquiera te acuerdas. Piensa entonces que lo que hoy te parece tan grave, a lo mejor no tiene tanta importancia como eso. Déjalo correr y piensa que mañana será otro día. En épocas difíciles mi padre era el optimista de la casa. Espera y verás me decía en los momentos de desánimo. Ten la seguridad de que volverá a lucir el sol, siempre es lo mismo. Muchos años después, cuando pugnaba por salvar a la Tisler de la bancarrota eche en falta las palabras de aliento de mi padre, y me decía a mí mismo, eh, papi. ¿Y el sol? ¿Dónde está el sol? Nunca permitió que ninguno de nosotros se dejase llevar por la desesperación, y debo confesar que en 1981 hubo más de un momento en que estuve a punto de arrojar la toalla. Si mantuve entonces mi entereza fue porque recordé su lema favorito, ahora todo cobra un mal cariz, pero verás como también pasa. Era realmente todo un carácter y exigía que la gente diese de sí todo lo que podía. Si acudíamos a un restaurante y la camarera se mostraba antipática, terminada la comida se dirigía a ella y le soltaba su discurso de rigor, mire, voy a darle una buena propina de verdad decía, ¿por qué realiza su trabajo tan a desgana? ¿Acaso alguien la ha obligado a ser camarera? Cuando se comporta así está pregonando que no le gusta lo que hace. Hemos salido a pasarlo bien y usted nos lo está estropeando. Si de veras quiere ser camarera, entonces debe esforzarse en ser la mejor del mundo en el oficio, y si no, búsquese un trabajo que sea más de su agrado. En su restaurante despedía sin contemplaciones al empleado que se mostraba descortés con el cliente. Iba y le espetaba, usted no puede trabajar aquí, por bien que conozca su oficio, porque me está espantando a la clientela. Era un hombre que iba derecho al asunto y me parece que yo he heredado este rasgo. A estas alturas sigo pensando que por muchas cualidades que uno tenga, nada le da derecho a mostrarse grosero o brusco intencionadamente. Mi padre, por lo demás, procuraba recordarme que tenía que disfrutar de la vida, y él predicaba con el ejemplo. Por dura que fuese la jornada de trabajo, siempre se las arreglaba para encontrar un momento para divertirse. Le encantaba jugar a los bolos y al póker, y también comer bien, beber y, por encima de todo, charlar con los amigos. Siempre trababa amistad con mis compañeros de trabajo. Creo que durante los años que estuve en la Ford conocía a más empleados de la casa que yo mismo. En 1971, dos años antes de su muerte, obsequié a mis padres con una gran fiesta para celebrar cumplidamente sus bodas de oro. Tenía un primo que trabajaba en la Casa de la Moneda y le pedí que mandara acuñar una medalla de oro con la efigie de ellos en el anverso y la pequeña capilla donde contrajeron matrimonio en Italia en el reverso. Durante la fiesta se distribuyó una réplica de esta medalla en bronce entre los invitados. A finales de aquel año mi esposa y yo acompañamos a mis padres a Italia para que visitasen el pueblo donde habían nacido y saludaran a los amigos y a la parentela. Por entonces yo sabía ya que mi padre sufría leucemia. Cada dos semanas le hacían transfusiones y se adelgazaba a ojos vista. Un día le perdimos de vista y enseguida temimos que se hubiera desmayado o caído fulminado, pero al fin le descubrimos en una pequeña tienda de Amalfi, comprando lleno de entusiasmo cerámicas, para traerlas como recuerdo a sus amigos de los Estados Unidos. Hasta el final de su vida, en 1973, se esforzó en disfrutar de la existencia. Por supuesto que ya no bailoteaba ni comía en exceso, pero era en verdad un hombre valiente y resuelto a vivir. De todos modos, los dos últimos años de su vida fueron duros, tanto para él como para nosotros. No nos resignábamos a verle tan vulnerable, no nos cabía en la cabeza. Hoy, cuando pienso en mi padre, lo recuerdo sólo como un hombre lleno de vigor y de inagotable energía. En una ocasión, a raíz de una convención de concesionarios de la Ford en Palm Springs, le invité porque quería que se tomase unas cortas vacaciones. Al término de las reuniones yo y un colega nos fuimos a jugar al golf, y aunque mi padre nunca había pisado el césped, le pedimos que nos acompañase. Después de haberle dado a la pelocita emprendió una carrerilla en pos de ella, eso en un hombre de 70 años. Al final tuve que recordarle. Despacio, papá, en el golf no se corre, se camina. Pero mi padre era así. Genio y figura hasta la sepultura. Él siempre decía. Signo de interrogación abierta ¿Por qué andar si uno puede correr? Página 31 Página 31 Página 31